Lloramos al Ejema de Israel, nuevamente nos encontramos estudiando Torá, Teret y Israel, El Ejema de Israel, El Ejema de Israel, El Ejema de Israel, El Ejema de Israel, La Terra que maná leche y miel, queremos bendecirlos a todos con las bendiciones de la Torá, que Bessat Hashem podamos endulzar nuestros días con estas hermosas palabras y poder entender todos juntos, no, que es lo que Hashem quiere de uno de nosotros, seguimos estudiando el Estado Judío de la Luz de las Fuentes, esta vez estamos en el capítulo número 13, en la página 101, y empezamos como siempre con una, pregunta, muy bien, ¿está permitido orar por el suceso de la gente que no cumple la Torá? ¿Está permitido el qué? Hacer tefilá por el suceso de gente que no cumple la Torá, segunda pregunta, ¿se puede cambiar nuestra tradición en central y agregar partes a la tefilá, como por ejemplo la bendición por el Estado de Israel? ¿Conoce la bendición del Estado de Israel que se dice los sábados a la mañana después de la lectura de la Torá, antes de Aftorá? Abinu Sheva, Yamaim, Sur Israel, Bekoalobar, Ejet Medinat, Medinat Israel, Yismechake, Ula, Tenu, Akenalea, una bendición larga, muy linda, cada uno la canta de otra manera, cada uno la canta de otra manera, cada uno la canta de otra manera, estamos en el capítulo número 101, aquellos que evitan recitar la bendición por el Estado de Israel son quienes están innovando y desviándose de la ancestral tradición, escuchen que Hidush, el que no dice la bendición por el Estado de Israel está siendo reformista, aunque use Barra y Pérez, y desviándose de la ancestral tradición del pueblo judío, remontémosnos a los días del profeta y el Miao que dijo a los exiliados judíos que marchaban a Vironia, Orad por la paz del sitio al cual yo os exilio, pues si éste tendrá paz, también las tendréis vosotros. El Miao 29.7 En base a estas palabras, el deseo de nuestros sabios es el Mishnah, tratado de Abol 3.2 Debes rezar por la paz del reino, que no va a ser por el temor que infunde, uno se comería vivo a su prójimo. También alguno tendría que ser filado con la nación de Argentina y demás lugares, cada uno depende de donde viene. Los comentaristas clásicos de la Mishnah como Rabino Yonati, Freti Israel y otros, explican que en este plegaria el individuo exprese su preocupación por el bien colectivo. Raba Budaram, el asalajot de la lectura de la Torah, escribe que es tradición rezar por el rey para que triunfe sobre sus enemigos. Según éste, la ubicación de este plegaria viene a continuación de la lectura de la Torah y previa a Musaf. La Jatán Sofer condenó duramente a quienes quisieron su primer estatifera, Jatán Sofer 6.95 Los judíos en todo el mundo rezaron siempre por la paz del reino en el cual habitaban. Los judíos de Austria lo hicieron por el emperador Francisco José, Franz Yosef. Mientras que los judíos rusos lo hacían por el ser Nicolás. ¿Cuál es el famoso que hizo los pobres? La plegaria no tiene como objeto el suceso del que actúa en desacuerdo con la Torah en sus malas acciones y un éxito en la labor gubernamental en beneficio de los habitantes. Más aún, la versión actual de la Tfilah Lishloa Medina, o plegaria por la paz del Estado de Israel, incluye al final una frase que pide a Yen que permita que todos retornemos pronto en Teshuvah completa. ¿Cómo se va a decir esta plegaria? Y esta fila se pronunció a lo largo de toda la historia judía con sumo respeto y de pie, no solamente por temor al rey, sino por respeto a la institución gubernativa que el alajab recibe. Moshé fue respetuoso con el faraón del rey de Egipto, al igual que el profeta Eliab lo fue con alajabra de Israel. Ver comentario de Rashi Averajid 48.2 El honor al rey no es una cuestión particular o personal, sino que se deriva de ser el representante de la comunidad toda, y aunque no sea tzadik, su honor es el honor del pueblo todo. Quien deseará rey, falta respeto a sus súbditos. En el capítulo octavo mencionamos ya que el gobierno israelí de hoy colabora con los judíos observantes y sus ayudas, y no merece menos que el emperador Francisco José. Francisco Josef, de Austria, y a propósito, la tefilá por los soldados del ejército de frente de Israel, es el mínimo que se puede pedir para quienes velan día y noche con total entrega por nuestra integridad física. Desde ya, muchas gracias, abramos los ojos, piramos y agradezcamos a nuestros gobernantes y a nuestros soldados. La palabra yehudí, judío, viene del vocablo odá, reconocimiento y gracias. Si nosotros no podemos reconocer y no podemos agradecer, nosotros no podemos existir. Y como siempre digo, que explica nuestro rabino, Shaka Cohen Cook, bendita sea su memoria, nosotros cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué decimos? Modé, modé, modé. Modé, 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 modé. Pero primero que decimos modé, una vez que decimos gracias, podemos decir, aní, podemos decir que yo existo. Si uno no sabe agradecer, si uno no sabe ver el bien que hicieron los demás, uno no puede existir. Imagínense, nosotros ni bien nos levantamos y decimos modé, 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 modé. La persona tiene que agradecer. El primer mandamiento de los sacerdotes de Dios, ¿cuál es? El primer mandamiento, los diez mandamientos, ¿cuál es? Naní, allá hay me lo que dejaron. Muy bien. Yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepas quién es, quiere que lo entiendas, no quiere que lo agradezcas, quiere que tengas un mínimo de gratitud. De hecho, tenemos un mínimo de él. Nada más que, nuestra alma, o sea, es como una parte chica que tiene él. Y bueno, y a través, cuando nosotros nos levantamos todos los días, creo que, esa parte, cuando decís se modé a Aní, se manifiesta, bueno, se manifiesta algo como, como si, al decir Bicota Yajar, es como que si te estás mandando todo, todo, porque podés vestirte, puf, tenés vinierta y todo eso. Vamos a hacer ejercicio, como dijiste vos, que en cada cosa que hagamos, digamos, gracias, cuando decimos al colectivo y al chofer, nos da el boleto de decirle gracias, y lo mismo en cada lugar, cuando nos siguen una plaza de comida, cuando nos dice una palabra de aliento, cuando nos ayuda, siempre también poder agradecer, ahora sí, vamos por finalizado, el Shibur del día de hoy. Muchas gracias.